Buenas noches Ay wey, oye si esta grande esta madre Muy buenas noches La noche de hoy para mi La noche de hoy para mi es muy especial porque Estoy con mi compadre Roberto Tapia Y es el primer concierto que lo veo cantar Aparte de que están su familia, sus amigos Y gente muy querida Sobre todo que están ustedes, gracias por venir Este es un evento para nosotros muy especial de corazón Y esperamos verlos cada vez que mi compadre esté cantando Y quiero aprovechar esta ocasión para decirles Que mi compadre Roberto Tapia Va a estar en la temporada número 5 de Señor de los Cielos Así que esto va para arriba y sigue para arriba y para adelante señores Así que vamos los besos Un aplauso, un grito más fuerte Para mi compadre Mejor padre, mejor amigo, mejor artista Mejor ser humano He conocido el señor artista Roberto Tapia No se te olvide suscribirte al canal Y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Y síguenos a través de La Remix TV No se te olvide compartirlo Somos La Remix TV